Hola que tal mis amigos como estan yo soy Tony y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos hoy traemos un video diferente en el cual consiste un pequeño juego sobre Jenga pero hoy nos encontramos con mis grandes sobrinos Jorge, Cristian, Katia, Sofía Y bueno amigos hoy vamos a presentarles un poquito de como jugamos esto Ah pero lo mas emocionante de esto es que vamos a comenzar con el que lo tire Se van a llevar pues unos retos ya saben que van a sacar un papelito no se donde estan los papeles Bueno aqui estan los papelitos para que ustedes la persona que tire el Jenga va a sacar un papelito Y va a ser el reto que se encuentra adentro asi que vamos a comenzar con este video Asi que vamos a darle Vamos a empezar de este lado y pueden ver que sucede a quien lo tira Y luego luego desde abajo para Ya esta temblando Ah no mas Quieren que lo tire yo verdad No manches No yo se me voy a parar porque siento que si lo voy a lo voy a regar Luego que tengo frio ando todo temblorin Ah Ahí esta ahí esta ahí esta Tíralo Tíralo Ay no Ay no Ya tíralo Ya viene la primera Vale para no se puede estar sentado sino para que se sientan mas comodos Lista Ay no llévalo Dale Tómalo Sii No pero se vale acomodar más que aquí Está del lado a quien usa este primero Yo Ahí esta Ya tíralo para que Si Ay no 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 Ay yo Ay no Bueno, ahora sigo yo, alalalala, no mames, tira la llave, no mames, piches vecinas culeras Aquí tienes, no importa, sigue, no, ya chateo, ya, otros tres toques y si no, pues ya tardiste, ah no, sí, 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 ahí está, yo lo saqué, yo tira acá, no, 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 no Ya tira Chopi. Tírala, tírala, tírala. Suscríbete perro. Ya tírala. Bueno, amigos, como ya vieron, lo tiró Sofía y vamos a ver qué reto le toca. A ver, lo tiene que cumplir. ¿Qué dice? Enséñalo aquí a la cámara. ¿Sacó dos? ¿Sacó dos? No. Esa producción no tiene ni Badabun. Comerte un chile. Bueno, amigos, les tocó comerse un poco de chile, así que... Vamos a ver. No sé si estoy himblando por el miedo o porque tengo miedo. El pompilito se vuelve a echar para que... No, ya no. No, no, no. Avientame aquí. Sí, sí, puede. Ya está torioso. Hasta el perro, te despida viendo el perro. Suscríbete perro. Lo mordió un poquito. Lo mordió un poquito. Ya, ya, la madera. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo te lo hicieras? ¿Qué pasó con el dulce? ¿Qué pasó con el dulce? No sé, yo lo parié. Buenas noches de ustedes. Me siento estafado. Vamos a acomodar otra vez y a ver quién le toca el siguiente reto. Bueno, amigos, seguimos jugando aquí. A ver, nos va a tocar ahora el turno de... Vamos a empezar de allá para acá. Así que... Fierro, compadre. Empízale, si quieres, ya, de una vez. No se puede tocar de nuevo. Eso. Aquí dejo el celular para que se escuche el audio. Te voy a ver igual. ¿Qué está? Por la rica. No se saquen la rica. ¿Sí? ¿Lo lees? Tú no vas, Kiko. Ya va. No, sí, va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí, déjalo ya. Pícale, pícale. Dale. Dale, dale, dale. ¿Lo hago, no, para que dure un poco más, no? Ándale. No las moviste todas. Ándale. Ya lo tiré de una vez, que lo tiré de una vez. Ya. Tres más y si no sale... Ya perdiste. Ya partiste. Quítale ya las manos. Ándale. No manches. No. No te da abajo, ¿no? ¿Pero el sonido? Jajaja. 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 Para ese, Shofi. ¿Vas tú? No, no, sí va ella. Jajaja. Jajaja. El que quería salvar. Sofía se va a llevar todos los retos. Jajaja. ¿Si? Bueno amigos como vieron Nuevamente le cayó Se le cayó a Choffice Vamos a ver que reto le toca Fierro compadre Lo que pasa es que escribieron con las patas Sí, ¿por qué? Es como de rápido Dice que come cuchara de café Le tocó comer una cuchara de café Así que... Vamos a ver Y se le entiende que dice ¿Café? Sí, café Bueno... Perdón por la verdad Fuera presa Yo creo que se va a llevar todo No es una jodida que se chingue todo de una vez ¿No? Ah, sí, sí Ah, sí, 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 sí Sí que le sigo Así que... Toda, eh Toda Uy Lo digo por experiencia Si no saben de eso Si no saben de eso Sigan a Joshua Tomo agüita Lo puedes cubrir si quieres No, no, no Te traigo el azúcar de una vez No, no, no Te traigo el azúcar de una vez No, no, no Te hacemos la licuadora No, no Te hacemos la licuadora No, no Te hacemos unos... ¿Ya? 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 Te cortes esa parte De la boca Jajaja 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 Nada más con uno Con uno ¿Qué quieres decir Kiko? Nada Ya, con eso basta ¿Tú Katy? ¿Algo que quieres decir? No, pues nada Jajaja ¿Qué se siente estar haciendo dos retos que ya se tocaron? Jajaja El primero estuvo hecho y el segundo guacalá Jajaja Sí, yo sé porque... Ya me lo probé ya Jajaja Así que vamos a comenzar con Katy, ¿vale? Vamos a darle Jajaja Jajaja Ah, mira que fácil Jajaja Jajaja ¿Qué? ¿Llegan de receta? No Jajaja Ay, no, no, no Míralo, mijo Jajaja Jajaja Que te toque el huevo Jajaja Ay, qué osco Jajaja 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 Si, no más novena Nos van a querer balanceados si de todo Jajaja 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 Es que si le dice Jajaja 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 Ay, chale Ay, chale Jajaja Jajaja Ya vi, ya vi Ay, me salí Jajaja Jajaja Ya, ya mani No, primero Acomódala Acomódala Jajaja Si, si, acomódala 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 Hasta comer suyo, Kati Dame 100 be'as Jajaja 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 No, jajaja No, jajaja No te juego, no te caigas Jajaja Porque no perdiguen la desgracia Jajaja 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 ¡Ay, el aire así! ¡Ay, mi peñejo! ¡Ay, mi peñejo! ¡No, ya chafié yo! ¡Ay, tíralo! Es que como quiemblo con la cámara y... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, joder! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Espérense, espérense! ¡No, ya me alió! ¡Tres toques y pierdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hiciste más! ¡Muchos, muchos! ¡Uh, uh! ¡Tírala! ¡Uno! ¡Huevo, huevo! ¡Dos! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Ah, ya chapeó otra vez! ¡Ah, ahí está! ¡Mierro! ¡Vaya suerte que tengo! ¡Por eso nunca juego Jenga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, tíralo otra vez! ¡Ah! ¡Eso me ofende! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Ay, ay! ¡Me saqué! ¡Ay, no! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡No, no, no! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No, ya lo sabré! ¡No! ¡Ya valiste el cripto! ¡No, marica! ¡Hijosputa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Maricón! ¡Puta! ¿Te puedes manaje con alguien? ¡Ah, no mames! ¡Ay! ¡Y ya jodea! ¡No me interrumpas! ¡Ya chapulinias! ¡Ya chapulinias! ¡Ya valiste merga! ¡Ay, ya valiste! ¡No! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Soy la mamada mijo! ¡Ah man! ¡Aaah! 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 ¡Se ríe! ¡Aaah! ¡Aquí está lo primero! ¡Muevo! 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 ¡No! ¡No! ¡Shot no! ¡Shot no! ¡Me salvé a ver si es! ¡No! ¡Sí! ¡Se lo bajaste! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No me tocaste! ¡Ya ven! ¡Ya me salvé! ¡Jajaja! ¡No! Bueno amigos seguimos con este juego pues ya este... yo me salvé así que vamos a darle... quinto corta Kiko, ah! Vamos a darle a ver... ¡No, abajo no Kiko! ¡Aaah! ¡Que lo tiré! ¡Ah no manch! ¡He tirado una vez! ¡No! Todo se empieza bien aquí tranquilito pero... ¡Tenía que sacar debajo! ¡No! ¡Ya tírala garmán! ¡Tírala! 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 ¡Ya lo revuelvo! ¡Ya lo revuelvo! ¿Algo que quieras decir? ¿Te va a tocar un reto bien chingón? ¡Qué pinche... pinche yenga! ¡Tá más pocho! ¡Tá más chueco! ¿Es que está chueco el piso, va? ¡Sí! ¡Sí! ¡La neta sí! ¡Vamos a ver quién le va a tocar! Bueno, pon tu mano carnal ¡Vamos a ver quién le va a tocar! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y ya sé cuál es ese! ¡Así que mejor no digo! ¡Shh! Tomar una tapa de alcohol... ¡Ah! ¡Me tocó! ¡No! ¡Yo se lo vio! ¡Una! ¡Dos! ¡Échale, échale! ¡No! ¡No se valió! ¡No se valió! ¡Otra! 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 ¡Sí! 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 ¡No se valió! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra! ¡Si quieres! ¡No! 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 ¡Oh, Charlie! ¡No matala tú! ¡No! 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 ¡Yo empiezo otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No! ¡Sigue este! Osvaldo, ¿no? ¡Sí! ¡Fuérate! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oh, les afleje una! ¡Cámara, carnal! ¡Huyó, huyó! ¡No! 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 Deja allí, Marco. Sácalo. Sácalo, es que está ahí. ¿Qué está? ¿Cortan un paso? No. Corten esa parte donde Cristian apartó. Shhh. Hijo, se me tembló. ¿Quién va? Va, mira. Sí. Ahí va. Estaba bueno, ¿eh? Ya. Estaba bien. 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 ¿Cómo que así? No, ya. Tómela. ¿Así? Valí gorro. Uy, yo ya valí gorri. No, ese no. Se me di cuenta que tampoco. Dos, seas un mamón por favor. Ve a prepararme. Chani, ¿porque no me dicen nada? Vamos a prepararnos. ¿Más miedo? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, ya, sí. El huevo, el huevo. No, no es. El huevo. Te sanaste. No, 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 no. Ya, ya sabía que era ese. No, no, no. No se vale. No se vale. No, no se vale. Suerte. Con mucha suerte, igual que yo, porque yo me tomé el choque. Mira, ya agarré, ya dejó suerte. Ya no juego, ya me voy. Ya que se quedó así, ¿no? ¿O le cumpliríamos otra vez? No, ya que se quedó. ¿Se queda así? Yo. Me toca. Me toca. Escúpenme la cara. No, pero ahí vamos. Sí, yo igual, igual yo. No, ya. No, mejor el video se empezó otra vez. Saca este, saca este. Lo veo muy blandito. Te voy a tomar. Ya olió, tío Marquita. ¿Quién sigue? Tú. 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 Ojalá le toque el huevo. El ajo que está mal. ¿Cuántos te servaste ahí? No, ya se pasaron los dos. ¿No te me han hecho tres? No, solo fueron dos. ¿A mí me quedaron que tres? No. Te quedó, te quedó otro, ¿no? No, ya te toque el huevo. Ojalá se hagan otro. Sí, tómalas. No, ya. No, dale. No, no, ya vi una. Guáchala, guáchala. Guáchala. Guáchala, ya está guáchala, ahorita no le caigo. No, ya se hagan. Dele un carnotazo. Un carnotazo. Es carnotazo. No, pilla. Dale. No, no se vale, no. Dale, yo soy ciente. No, el aire, el aire, el aire. No. Te pica porque todo. Ya, no. Espense, 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 espense. Tres intentos. No. Sí, tres, tres. Ya fui. Ya lo hice. Uno. Dos. Ah, no se vale. No, ya valí. Y me va otra vez. No, sí le toca a la Sofi, ¿verdad? No, tú ya le dijiste de primera. Ah, sí, le dijiste de primera. Y modos. No. No. Christian le eligió de primera. Esa está muy dura. Oh, morazo. Ya morí, ya morí, ya morí otra vez, pichigüevo. Yo le he visto una. Que le toque el ajo a la fría. Yo ya la vi, yo ya la vi. Yo voy a tirar. Yo voy a tirar. ¿Por qué habla como mamaciza? No, porque yo quiero. Guacha, güey. No, no se pueden sacar los peces. No, ya valí. ¿La de primera? De acá sí, pero está bien. Uy, no. Está bien duro ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin comentarios. Sin comentarios, sin comentarios. Voy por la banqueta, perro. Dale. Ay, no sé. ¿Tres toques más? Uno. ¿Darriba, te vas a hacer? No es cierto. Sí. ¿No? Sí, porque ya... Ay, no. Ya voy yo. Mi puto, un carajo. ¡Oh! ¡Oh! Se hizo como la tora latinoamericana en un temblor. Ya. Ya está. Y ya la tiró a este y se va a comer un huevo. Ya está. A huesos. A huesos. No, no, no. A huesos, dijo el tío Pancho. Tira. ¡No! ¡No! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! El lago de la cebolla, una de abajo. Vamos a ver quién es. El huevo. ¡No le vaya a tocar el limón! ¡Huevo! El limón es lo más leve, ahorita. Es nuestro, te salvaste. ¿Quieres decir el otro de más? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Ah! ¿Quién quise? Pues ya rompiste el otro. ¡Ay, no! ¡20 lagartijas! ¡Vas! ¡Vas! ¡No! Habíamos quedado que diez. ¡No! ¡Cámbialo, pero saca el otro si quieres! ¡Va, va, va! ¡Rámpelo! ¡Rámpelo! ¡No, no, no! ¡Déjate! Para que yo traiga, hasta que me toque al menos. Está muy corto, a las 20. ¡Saca otra! ¡Ah, pero hay que revolgarlo! ¡Vamos a sacar otro! Uno saca uno y después me lo vas a meter así. ¡Ay no, qué asco! ¡Ya sacas uno! ¡Ya sacas uno! ¡No! ¡No! ¡Ay no, qué asco! ¡Que es el huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Sí! ¡Huevo! ¡Ya dale! ¡Déjate pintar por los demás! ¡Ya va, 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 va cámara! ¡Todo pita! ¡Está dos pita! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! ¡Péntale un F acá! ¡Va! 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 Aguanta, perperte. ¡Ay no! ¡Es el de Ian! ¡Saludos para Ian! ¡Qué asco! ¡No! Nos falta la cabeza bien normal. Espérate, espérate, espérate. No le disfrutaste nada. ¡No! ¡A la cámara! ¡Va! 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 ¡No es el último paso! ¡Muchos manchados! Vamos a dibujarle... ¡Otro nepe! ¡No! ¡Otro nepe! ¡Hora en el caliente! ¿Qué es esto? Una eternidad más tarde... En serio se pasan. En serio. ¡Dos nepesos! ¡Doño verga! ¡Doño verga! ¡Huevo que sé! Ahora voy a empezar yo. Vamos a ver de dónde... ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¿De abajo no se vale, va? ¡No! ¡Vamos acá! ¡Ajá! ¡No! Se ve una pinche hija. ¡Vamos luego, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡No jala! ¡No jala! ¡No jala! ¡No jala! ¡Déjalo para acá! ¿No puedo girar? ¡Sí! ¡Ven a mí! Me toca a quien Así, así Cambiarla Lito Yo plato una Así, pues no lo pusieron, chicos Mira, del mismo color, eh Para no dejarlo solo No, 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 no Ahora sí, ya le pongo celos Ahí está, cierro Va a que hierrotazo Ya valí, ya valí Dale, dale, dale Yo soy el rey del Jenga Yo soy el rey del Jenga Yo soy el rey del Jenga Y se rompió el huevo No, traiga el otro Ahora te la vas a tragar con todo y huevo Ay, ya que estamos aquí, huevo a la mexicana Ahorita me tragas a ti Tiene pelos, eh No ¿Cómo el qué? El huevo ¿Qué? Comeré un huevo ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Cámara! ¡Fue la pinche proteína! ¡Del piso! ¡Del piso! ¡Del piso! ¡Cámara! ¡Dale! ¿Qué sea? ¿Me lo puedo comer? ¿Me puedo hacer? ¡No! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay no! Si no te la trumas a las tres, son dos huevos ¡Una! ¡Dos! ¡Espérate, espérate! ¡No me hagas así! Fui imaginando al Bertano cuando estaba diciendo licuado ¡Dale! ¡Una! ¡Ya no me lo puedo mantener en la boca! ¡Una! ¡Una! ¡No me grites en la pinche madre! ¡Dáigate! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay no puede ser otra cosa! Si no te la tomas a las tres, son dos huevos Un huevo, no te la tomas a las tres, son dos huevos Un huevo, no te la tomas a las tres, son dos huevos ¡Eso ya se opine a ganar! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡No huevo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Cristian! ¡Uy sí! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ya! 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 ¡Una! ¡¿Me lo tengo que tragar?! ¡Sí! ¡No! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡No me lo suba! ¡No me lo suba! ¡Si no se lo comen son dos huevos! ¡Una! 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 ¡Eso lo hago para todos mis fans! ¡Suscríbanse al canal de Jorge y Chiqui! ¡Una! ¡Oh, Dios! ¡Una! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! No me lo pagueño, chiqui! Toma aguita porque.. ¡Ele no mueve! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Daya! ¡Dos dos huevos ahora, porque no te los comiste! ¡Es mamá! ¡Dale! ¡Una, una y lo logramos! ¡Una! 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 ¡Aquí van a armar de huevos! ¡Una! ¡Esta es la colabacera, güey! ¡Ay, qué va otro! ¡No! ¡Le escupes el ajo! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Te convierte más el huevo! ¡Ya teníamos tres oportunidades, güey! ¡No hay qué hora decirlo, güey! ¡No estoy llorando, mija! ¡Páquina! ¡Termina mal! Una hora después... ¡No, nada más estás agotado! ¡Que sea lo que caigan los ojos! ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡Ah, es que sabe muy salado! ¡Sabe muy salado! ¡Le falta sal! ¡Chau! 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 Hola, cámara, cámara, cámara. ¡Dos horas después! ¡Ay! ¡Ay, no! Diez años después. ¿Sí? ¿No? El ajo, ¿eh? El ajo El ajo. El ajo. ¡No! Prefiero el huevo. Pues dale. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Me caen chido ya! Con eso de que te gustan mucho jajunas. ¡A huevo! Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles 1, 2, 3 El ajo Hay que dar el ajo Si quieren lo guardemos El ajo Lo guardamos Para el rato no creemos Para que no se despegue Tráganlo Trágate, trágate, trágate No 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 puedo, no puedo Trágate, trágate Casi 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 le salen las tripas Ay, qué asco No, no, no Nada más una morda Nada más tícate No, no, no No, no, no Trágate Lamy, Lamy No, no, no No, no Tú preferiste, ¿verdad? Sí Es que veo, o sea Si no lo cambiamos con una despensa No se puede Seis hojas y media después Niño rata No me digas niño rata No me deshacen ¿Qué? ¿Una? ¿Una mordida? ¿Ahí ya? ¿Mástica? Sí, ahí te lo mordidas Y te lo tragas Mástica dijo mi tío Y lo escumo Sí, ajá Sí, ya le perdí Pero no me sonco chido Vas, vas, vas Que se pasa No, no, no Ahora te lo mordas Esa que tú ya estás ahí Tomate No Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy La verdad pues sí Nos divertimos muchísimo Haciendo este video ¿Tú qué opinas sobre o qué? ¿Cuál fue tu experiencia sobre esto? A ver, cuentas un poquito Pues el lequito aquí Fue lo más chido ¿Tú Kiko? ¿Qué opinas sobre los retos que te tocaron a ti? Estuvieron Big H ¿También tarías otro? No ¿Ya no? No ¿Tú, Oswaldo? ¿Qué opinas? Pues que sí Estuvo chido Porque me tocó el shot Y todo el pedo Y nada más vi Cómo el Cristian Se tragó Se acabó las pipasas De ajo Primero Tres huevos Que desperdició el güey Que le costaron asqueros A su mamá Pues es todo Lo que puedo decir Pero a ti no se volvió Fueron dos Te sacaste ¿No? No, yo te he buscado a quien No, pues Fue ¿Cómo se fue? Ajá Fue buena suerte Y pues bueno ¿Yo fiz algo que quieras decir Sobre esto? ¿Volverías a hacer Volverías a repetir Otros retos? No sé ¿Tro video? Sí ¿Algo que quieres agregar? No como en chile No, ni picó de hecho No ¿Quieren agregar sus redes sociales? Instagram, Facebook ¿Tu amiguito? Sí, en Facebook Aparece como Jorge González Y tu canal de YouTube Que vas a hacer otro, ¿no? O empieces en uno Es que ya lo tengo Pero primero déjenme Subir contenido Y ya después si quieren Se suscriben ¿Quieres agregar algo? Nada más A mí me pueden encontrar Como Ketya García Las nepes Las nepes Ya lo dije en el otro video Va Bueno, nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!